El intérprete puertorriqueño Mike Tower, una de las grandes promesas del género urbano latino, sorprendió a sus seguidores al lanzar este miércoles el EP Llamado para mi Ex, un disco de solo 4 temas. Las 4 canciones del EP son Explícito, Éxtasis, Mi Ex y su más reciente lanzamiento, Bandido, junto al también artista urbano puertorriqueño, Jun el All Star. El EP está disponible en todas las plataformas digitales hoy. El lanzamiento de esta nueva producción se suma a otros logros que ha obtenido Mike Tower en este pandémico 2020. Entre esos logros está su primera nominación a un Grammy Latino por su disco Easy Money Baby en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana. El disco ocupó el puesto número 1 en el Top Latin Álbum y Latin Written Álbum de Billboard, marcando esto como su entrada a las categorías de listas de producciones musicales, así como su primer número 1 en las listas de álbumes de los Billboard. Siguiendo ese logro, Tower también recibió múltiples certificaciones de la Asociación de la Industria de la Grabación de los Estados Unidos Fría en inglés por el gran éxito en varias de sus canciones. La playa fue certificada 5 platinos, Diosa 3 platinos, la playa Remix 1 platino, si se da 9 platinos, si se da Remix 7 platinos y Girl 3 platinos. Easy Money Baby también alcanzó nuevas alturas en Spotify y acumula más de mil millones de transmisiones a nivel mundial. Recientemente el álbum también fue certificado triple platino por la RIA. El 2020 también vio el lanzamiento de su Michael S, que escribió como una oda al movimiento Black Lives Matter y al fallecido George Floyd. Para esta canción, Towers se inspiró en la revolución global que arroja luz sobre las injusticias sociales y el racismo sistemático que ha afectado a la comunidad afroamericana en todas partes. Además, este pasado mes de la herencia hispana, Towers fue uno de los artistas destacados en la campaña nacional de Spotify para mostrar la cultura latina. También formó parte de la iniciativa Field de Orgullo NFL Bones de la Liga de Fútbol Americano NFL y la compañía La Música de Food Action. Towers a su vez se encuentra en el estudio de grabación trabajando en su próximo álbum, Like Mike.